Entonces aquí tengo una tabla dinámica un poco más grande y voy a cambiar las opciones de diseño. Voy acá por diseño y aquí vemos varias opciones. Por ejemplo, esta que dice columnas con bandas. Cuando yo la activo, miren que me cambia el diseño. En este caso me está alternando un color porque si tengo muchas columnas, pues para que pueda hacer el seguimiento de esas columnas visualmente de una manera mucho más sencilla. Entonces, columnas con bandas. Aquí hay otra. Filas con bandas, lo mismo. Para que no me pierdan las filas, para que visualmente las pueda seguir, entonces puedo activar estas opciones o puedo activar las dos. Filas con bandas y columnas con bandas. Digamos que solo voy a dejar las filas. Hay otras que están activas. Encabezados de columna. Si yo quito estas opciones, miren que le quita el formato a los encabezados de columna o se lo dejo. Encabezados de fila, lo mismo. O le quita el formato o le dejo. Digamos que en este caso yo quiero quitar el formato. Luego, estas son opciones del estilo de la tabla dinámica que nosotros podemos modificar según nuestra necesidad, nuestros requerimientos. Otras que me parecen muy importantes. Estas que están acá. Hay una que se llama filas en blanco. Si yo le doy insertar filas en blanco, después de cada grupo me va a insertar una fila en blanco. Para que lo veamos mejor, voy a quitar los años y las fechas y voy a poner alguna otra información. Digamos que me interesa poner la categoría y el nombre del producto. Categoría y nombre del producto. Y aquí podemos ver cómo está la categoría, los diferentes productos de esa categoría y luego me muestra una fila en blanco. ¿Por qué ocurre esto? Porque le di insertar filas en blanco o le puedo dar quitar filas en blanco. Y en ese caso, pues no hay ningún separador. Voy a cambiar este diseño. Voy a buscar uno que se vea mejor. Entonces voy a elegir aquí, no sé, tal vez. Este azul, no, no se ve mejor. A mí casi no me gustan los diseños que traen originalmente las tablas dinámicas. Vamos a poner esto. Entonces, ya sabemos, filas en blanco. Insertar filas en blanco. Después de que termina cada grupo me pone una fila en blanco o quitar filas en blanco. Hay otro que tiene que ver, veamos primero este, con los subtotales. Yo le puedo decir aquí, no mostrar subtotales. Y entonces me quita los subtotales. En este caso tenía un subtotal por bebidas. O le puedo dar mostrar todos los subtotales. Y aquí me muestra total bebidas y están los subtotales de las bebidas. Ahora, este subtotal yo puedo hacer que aparezca en la parte inferior del grupo, del grupo de cada categoría. Grupo bebidas, grupo carnes, grupo condimentos. O puedo hacer que aparezca arriba. Aquí en subtotales hay una opción que dice mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo. Es decir, que aquí dice bebidas y están los subtotales de bebidas. Carnes y los subtotales de carnes. O puedo hacer que aparezcan esos subtotales en la parte inferior del grupo. Acá lo marco y entonces me genera total bebidas. O si yo no quiero los subtotales, pues le digo no mostrar los subtotales. De acuerdo con la necesidad que tenga. En este caso le voy a decir que muestre los subtotales en la parte inferior del grupo. Totales generales. Los totales generales son estos. Total generar por columnas. Y este otro que está por acá debajo, que es el total generar por filas. Yo puedo dejar esos subtotales o quitarlos. Si me ubico dentro de la tabla dinámica, voy nuevamente por las opciones de diseño. Y aquí en totales generales le puedo decir activado solo para filas, activado solo para columnas. Digamos que le voy a decir activado solo para filas. Es decir, me va a quitar el total general de columnas, pero no lo hizo. Totales generales. Voy a decirle desactivado para filas y columnas. Ahora sí, me quitó el total general de las columnas y me quitó el total general de las filas. ¿Qué más podemos hacer acá? Esta parte que es muy importante, diseño del informe. Yo puedo mostrar diferentes tipos de diseño. Compacto, este otro que se llama esquema y miren la diferencia. Cuando yo utilizo el compacto en diseño del informe, mostrar compacto, pues me muestra tanto la categoría como los productos en la misma columna. Aquí podemos ver en la columna B, solo que están un poco tabulados hacia la derecha los productos para que se diferencie la categoría y los productos. Pero si no quiero ese diseño en formato compacto, si no lo quiero en formato esquema, le doy esquema y en este caso me deja para cada elemento una nueva columna. Entonces, para las categorías me deja una columna y para los productos me deja otra columna. Y algo adicional, yo puedo permitir que la categoría solamente aparezca una vez y luego todos los productos de esa categoría o que estos datos se rellenen con el nombre de la categoría. En este caso, si yo voy nuevamente por el diseño y utilizo aquí el diseño del informe, le puedo dar repetir todas las etiquetas de elementos. Y en este caso me está repitiendo la categoría o le puedo dar en el diseño del informe, no repetir las etiquetas de los elementos. A mí me gusta dejarlo, voy a dejarlo en el formato compacto y entonces me queda así.